¿Tú vas a llorar? No Bueno, entonces tú no puedes venir, entonces te puedes pelear Claro que sí Porque tienes hambre Si no vas a llorar Claro que sí puedo No Yo puedo hacer lo que yo quiera No, no la voy a retener como esa así Puedo hacer lo que me dé la gana Y llegamos a mi happy place Llegamos a cabarete a la casa Yo siento que tenía demasiado sin venir Porque como nos fuimos de viaje Yo tengo como tres semanas sin venir, creo O dos No sé, pero way too long Way, way, way too long Ya estamos aquí Son las 12 Son las 12.48 Y ninguno de los dos hemos comido nada Ni desayuno, ni nada Entonces nos estamos muriendo de la hambre ¿Qué significa eso? Que nos vamos a Esa corra De Grey Goose Nos vamos a Gorditos Que es Lo máximo de lo máximo De lo máximo Miren aquí nuestro spread Yo Dos Mambo fish tacos Y Un chips and guac Y el picante Y mi novio Un burrito Un fish taco Y guacamole Esta es nuestra comida La vida decidió que hoy no era un día para playa Ni piscina para nosotros Porque se ha pasado Todo el tiempo lloviendo Así que agarramos un Vinito Un Cabernet Sauvignon Obviamente del catador Y vamos a ver Harry Potter Porque Los que tienen un tiempo aquí Saben que yo estoy en mi Journey de ver Harry Potter Más o menos obligada Entonces Vamos por la Penúltima Pero por número La sexta La séptima Oigan eso Así que Nada We're gonna make the best Del clima que nos tocó Vinito Película Let's have a day Los planes pueden cambiar Con esta lluvia Pero se supone que el plan de hoy es que viene mi tío Y viene mi prima y su novio Así que Vamos a prepararnos Para Esperar que sí vengan Pero Está lloviendo O sea no ha parado de llover Sacamos estos tres cortes Para la cena Las haríamos al barbecue Pero entonces necesitamos como Papa O espárragos O maíz O sea algo para acompañarlo Y algo para el desayuno de mañana Así que Estoy blogueando Así que Vamos al súper Y vamos a ver Qué cogemos Yo tengo como un antojo De mac and cheese Que pudiera coger Una cajita Yo siempre echando Las opciones saludables Al carrito Téntate quieto Pasa Conchole Eso va Eso Va Volvimos del súper Ya guardamos la compra Yo me compré esto Y yo necesito Comérmelo La verdad Tenía hambre Y de verdad Yo tengo como Dos semanas Con un antojo De mac and cheese Así que Fun fact Mac and cheese Fue de mis primeros Grand deals ever En tiktok Cómo se hace ¿No? Solo creo que Echarle Exacto Agua Pero yo le echo leche Porque quedaba mejor Tres minutos en el microondas And that's it Vamos a buscar La leche en la nevera Le sacamos el Polvito mágico Tenemos La leche Lo llenamos O sea A nadie le importa Cómo se hace El mac and cheese Alicia Todo el mundo sabe Cómo se hace El mac and cheese Ahí está Lo llené Hasta donde va Y vamos al microondas De Tres Minutos Y medio Y les cuento Que decidimos Para la cena Que yo voy a hacer Mis Famosas papas De romero Ya son famosas Porque ya Tengo como Tres meses Haciendolas Pero me quedan Chef's kiss Amamos Mis papas ¿Verdad? Sí Sí Así que Vamos a empezar A cortar El romero Picarlo Para cuando lleguen Mis padres No Sea muy tarde La cena Mira París Como Messi Tan creyente Yo tan en ti ¿Quién es Messi? El segundo Hazme el favor Hazme el favor Miren señores Eso se le quita Al ajo Según mi novio Alicia no es Lo que ustedes creen Es mala Ella Me hacen un reglo De cosas Que ustedes Ni cuenta Se dan No soy yo Dámelo Coñazo Qué bueno está Qué rico está ¿Quién es Piúrra? ¿Quién es Piúrra? ¿Quién es Piúrra? ¿Quién es Vanguard al extrafo? ¿Quién es Very подписado? ¿Quién esarnfried